Hoy quiero recordarte Me juraste que no me dejarías Estarías conmigo hasta la muerte Pero hoy, ¿dónde estás? Solo estoy sin tu amor Me has dejado sin razón Me ha herido el corazón Me has dejado sin tu amor Me ha herido el corazón Tomas la vida, tanto que me juraste Me juraste que no me dejarías Estarías conmigo hasta la muerte Pero hoy, ¿dónde estás? Solo estoy sin tu amor Me has dejado sin razón No ha herido el corazón Me has dejado sin tu amor No ha herido el corazón Pero hoy, ¿dónde estás? Solo estoy sin tu amor Me has dejado sin razón Me ha herido el corazón Me has dejado sin tu amor Me ha herido el corazón No ha herido el corazón Gracias por ver el video.